Si se hace un remake es porque la original es mala. Al autor de una de las mejores películas de terror del siglo XXI le molestó la nueva versión del director de The Batman. A Thomas Alfredson parece que no le molestó la versión de Déjame entrar de Matt Reves, una nueva visión de su éxito de culto, pero en su momento Wall Street Journal se reunió con el director y cuando se le preguntó sobre la película de Reves, simplemente dijo que le parecía deshonesto copiar el trabajo de otra persona, no hay indicios de que haya visto la película todavía. Remake o nueva adaptación Es curioso desde Alfredson, quien obtuvo merecidos elogios de la crítica por el topo, que era un remake de la célebre serie de la BBC de 1979 protagonizada por Sir Alic Guinness, a lo que alegaba que hay muchas maneras de contar la misma historia con tantos enfoques diferentes. Una flexibilidad que no parece darle a Reves, cuya versión de la película adaptaba la película de Alfredson al público americano, aunque hay que señalar que ambas películas en realidad están basadas en el libro de Ionah Bidel Incubist. Se deben hacer remakes de películas que no son muy buenas, eso te da la oportunidad de arreglar lo que salió mal. Yo estoy muy orgulloso de mi película y creo que es genial, pero los estadounidenses podrían tener otra opinión. Lo más triste para mí sería ver esa hermosa historia convertida en algo popular. No me gusta quejarme, pero, por supuesto, si hubieras pasado años pintando un cuadro, odiarías oír rumores sobre una copia incluso antes de tu inauguración. Es muy difícil que el público estadounidense acuda en masa a ver una película subtitulada, por lo que las nuevas versiones en inglés se convirtieron en algo común en el siglo XXI. La versión de Matt Reves fue más oscura e interpretó bastante bien las buenas ideas de la película sueca original, pese a ser menos sutil. Lo que sí que no le gustó al autor de la novela fue el segundo remake en Hollywood, la serie, ya cancelada, del mismo título.